bien amigas y amigos gracias por no cambiar de canal ni sintonía radial ya estamos en polar en el deporte día miércoles en directo y tenemos dos importantes invitados en este segundo bloque algo ya adelantamos otro deporte bajo techo importante pero siempre agradecemos a nuestros oficiadores casa cuevas la casa de los deportistas en bori 615 muy cerca de la radio polar aupizando también nuestro programa de estudio casa cuevas con zapatillas instrumentos musicales toda una tradición en magallanes también nos acompaña recasur repuesto siempre junto al deporte en la región de magallanes en sus cuatro direcciones everhard 444 en natales angamos 1028 martínez aldunate 1953 y sus locales de zona franca en punta arena también nos acompaña in acá entra al mundo in acá y sale al mundo que quieras in acá la universidad del aprender haciendo también nos acompaña como decíamos casa cueva frontería fugal y carnes natales bueno ahí está siempre no nos cansamos agradecer a nuestros oficiadores que nos apoyan para estas transmisiones desde acá en directo pero también cuando salemos a exteriores bien estamos con nuestro segundo bloque francisco villaruel y tenemos dos invitados de una transforma representante lo vamos a decir así del miguel de cervantes cierto del colegio miguel de cervantes don antonio garay bienvenido profesor de educación física recién estuvimos con barbarita que también tenía relación directa con dicho establecimiento pero vino hacia alemania y vino por el campo y ahora está el profesor antonio garay y blanco vamos a pronunciarlo bien es tipetis estipetis perfecto después vamos a decir blanco nomás croata y bueno bienvenido también el blanco deportista basquetbolista muchas gracias él se están despidiendo así que al aire nos pedimos ahí de no termina de pederse barbarita así que le vaya muy bien en alemania y bueno la verdad que conozco personalmente el trabajo del colegio miguel de cervantes mi hijo estudió de primero básico cuarto medio sé el trabajo que hacen ahí como en otros colegios también pero no estamos refiriendo a este colegio y un trabajo que llevan hace 17 años que es el torneo de básquetbol y denominado por la paz así no pueden contar a lo mejor un poco historia esto de la paz parte justamente por la integración chileno argentino más amplio mundial la paz porque algún significado de fondo tiene el nombre sí bueno el colegio ya hace algún tiempo tiene todos los años o celebra la firma de la carta por la paz ya que se hace al mundial y el colegio es parte de esta carta que se realiza y a partir de eso hace ya 17 años con motivo de darle otro plus a esto se quiso hacer un campeonato el básquet siempre ha sido uno de los deportes donde ha acaparado a mucha gente potencia magallanes en el básquetbol o fue potencia magallanes en el básquet todavía tiene varios seleccionados todavía tiene y bastantes jugadores activos claro profesional así es por lo tanto se quiso tomar de la mano este campeonato de básquetbol donde se integra la patagonia argentina con la patagonia chilena y además se hace como acto principal nuestro acto que es el día jueves el acto por la paz donde se celebra lo que mencioné anteriormente el compromiso que tiene el colegio con la carta de la paz exacto eso es bueno clarificarlo porque el nombre sabemos que un torneo de básquetbol con mucha trayectoria y con mucha llegada a la comunidad pero el tema de la paz es significativo blanco cuánto tiempo en la selección de miguel de cervantes tres años en tercero medio y como le ha ido en los torneos anteriores no han sido los mejores resultados pero ahí siempre peleando entrenando y viene unido el equipo blanco juega básquet y está claro por quién debe jugar porque trae la vestimenta no dice miguel de cervantes y yo veo que es socol esto como en croata no pero está bien hay que destacar lo importante que tú estás jugando en juveniles y de repente por la serie adulta de sobre la oportunidad de semana jugaste cuando perdieron con los últimos partidos por un punto durante el barrio de vibrante porque tal como lo decía el profe garay el el básquetbol y el fútbol yo diría que es lo que más popular que uno de invierno otro verano por temas más masivos más masivos eso es porque el otro deporte también sabemos que hay un bosque automovilismo que está agarrando y bueno si eso nos explicaba también recién entonces a todos los deportes bienvenido acá pero el básquetbol es muy popular lo estamos llevando nosotros a de radio poblar cada fin de semana pero ahora volvamos entonces al torneo al torneo cuando los días específicos comenzamos hoy día miércoles allá y en este momento se está jugando o no se jugaron cuatro partidos y ahora estábamos esperando la llegada de los hermanos argentinos ya que se retrasaron de haber sido por condiciones climáticas tenían programado su partido 20 para las 8 y todavía estamos esperando que lleguen ya entonces vamos a esperar cuantos cuáles son los equipos que participan mira te cuento son dos equipos invitados 12 participantes 11 invitados más el equipo local este año se hizo modalidad de grupos ya dos grupos se hicieron cuatro grupos cuatro grupos de tres en la zona grupo a está el anfitrior colegio miguel de cervantes liceo experimental y san javier de puerto mono en el grupo b hispanoamericano el liceo san jose y el instituto don bosco en el grupo c san miguel fañano de puerto natales y colegio alemán de puerto varas y en el grupo de verbo divino de santiago colegio alemán de punta arenas y liceo novellos pasan los primeros pasan los primeros dos de cada grupo ya a un cuarto de final quedan ocho quedan ocho los terceros de cada grupo juegan los lugares del del noveno al duodécimo lugar a también siguen participando siguen participando esa es la idea claro para que un equipo que viaja no sé de santiago para acá o de gallegos para cabo natales para acá no podemos darle dos partidos y quedan libres tres días entonces la idea es que sigan jugando por eso mismo se hizo este año esta idea de campeonato ya lo mismo pasa con los equipos que pasan a cuartos de final los dos perdón los cuatro ganadores pasan a semifinal los cuatro perdedores juegan del quinto al sin octavo lugar la idea es que todos sigan jugando para que se definan todos los lugares del primero al duodécimo y así el próximo año suponiendo que vamos a tener a los mismos invitados se puede hacer en la división de los grupos según los lugares que se obtengan para para blanco blanco quien fue el último campeón del año pasado la final a hispano hispano y vice campeón san miguel los dos los dos invitados no clasificamos no clasificamos el año tenían buen equipo el año pasado y que que pasó que que les sucedió algo bueno bueno son mejores los que vienen por un partido malos que uno tiene en el deporte no cae y donde están jugando en el gimnasio del socol se está jugando ya excepto mañana en la tarde que se realiza el acto por la paz y posteriormente se realiza el partido inaugural que sería colegio miel de cervantes con colegio san javier de portomol ese es el único partido que se realiza hasta ahora depende de la hora que lleguen los argentinos a ver si se reprograma algún partido en el gimnasio de la confederación mañana sí porque mañana bueno todo esto para el acto la entrada es gratuita ya es un acto muy bonito llevan ya harto tiempo preparándolo las profesoras es un acto más bien cultural eso es a las 17 15 horas en el gimnasio de la confederación entrada gratuita y acá cuando juegan en el socol cuánto es el valor de la entrada mil pesos la entrada y puede ver todos los partidos del día mañana comenzamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde más o menos el último partido sabe que cuando uno se imagina como por la experiencia que tiene uno también como comunicador deportivo también como dirigente como si hemos colaborado en algún deporte organizar esto cuando ustedes me dicen los equipos que traen disculpe la pregunta ya llegan 17 años hay experiencia pero para autofinanciar o financiar esto la estadía donde se quedan en las casas hay hotel hostales como se arma todo esto el compromiso de la comunidad educativa del colegio se ve reflejado en el campeonato los alojamientos de los equipos que vienen de afuera corren todos por parte de las familias del colegio además de algunos auspiciadores también que nos ayudan con los alojamientos de los entrenadores como dice usted nosotros somos o nuestro campeonato es un campeonato que se autosustenta nosotros no postulamos a fondos no postulamos a proyectos nada el campeonato se va auto sustentando todos los años por lo tanto se cobra una entrada además la entrada lo vale porque el campeonato es atractivo hay partidos buenos equipos de primer nivel ya tenemos el caso de San Miguel de Río Gallegos que siempre es un buen rival hispanoamericano que este año su serie adulta está jugando la liga B argentina que tiene hartos jugadores de su serie sub 17 que están ya alternando los equipos eso le iba a decir a Branco ¿tú qué edad tienes Branco? 17 17 no la verdad que decir un poco también tú como parte activa y en la cancha ¿cómo ves el nivel local con los argentinos y con los invitados del resto del país? por lo menos a mi serie juveniles los partidos contra los San Miguel o hispanos son bien parejos siempre es por un punto ganamos nosotros ganan ellos no hay mayor diferencia oye y aparte de ti hay obviamente otros compañeros tuyos de curso de otros cursos de Miguel de Cervantes que juegan en otro equipo de básquetbol acá a nivel regional en juvenil o sea todos los que están en la selección seguramente están jugando en el básquetbol acá en algún club sí la mayor parte de la selección del Cervantes participa por otros clubes disculpe deben estar en la Araucanía igual los mismos ¿no? ah sí pero este año la Araucanía es una categoría menor ah un menor 99-2000 creo tenemos dos chicos que recién estuvieron en la gira que hizo la selección infantil sí lo que fue en Santiago sí el Benjamín Miller y el Vicente Lara que estuvieron en la selección de Punta Arena si yo no si no me equivoco acorrígame usted me recuerdo que un año atrás estaban los hermanos Estefó sí exacto sí el Benjamín y el Benjamín el Benjamín es parte del equipo de han tenido equipos potentes siempre porque son jóvenes que están practicando como Branco acá activamente el básquetbol en algún equipo regional así es además tenemos y Branco discúlpate con una lección ¿se recupera eso o no? eso es a eso no ¿te miré ahora? no no ya leía la pregunta ¿cómo se siente para este campeonato? ya ayer en entrenamiento un pelotazo en el dedo y me doblé creo que me quincé pero con una venda se puede jugar ¿se cuenta? sí pasa sí es normal los basquetbolistas quincarse los dedos igual ¿y hablaste con el técnico sobre eso y qué te dice? no si estábamos ayer tiene que jugar ¿cuál es tu posición? hicimos los primeros auxilios al tiro ¿cuál es tu posición? base base y también un saludo aprovechamos de enviar a la familia de Cermantina así se llama esto a su directora María Angélica Mimisa y el profesor András que iba a venir pero por fuerza mayor no pudo él es la cabeza del campeonato ya y el más antiguo no más viejo es el más antiguo ambas ambas cosas le enviamos un saludo porque lo conocemos ahí está medio preocupado por el tema de los argentinos no me imagino que no vaya a pasar alguna así ojalá de que era nada no debe ser el problema del clima no es como está escarchado en el más lento o algún problema laboral quizás qué problema habrán tenido para salir de allá la frontera los debe haber demorado claro claro no si todo es no si como dicen en Chelo las noticias malas se saben primero claro entonces quiere decir que eran atrasados ahora más claro tiene toda la razón ahora nos dijeron para recordar esto partió hoy y termina hoy día comenzó y termina el domingo y termina el día sábado sábado el día sábado la final se estaría jugando a las 18 horas 18-10 va a estar terminando aproximadamente 7 y media mucha juventud también va a apoyar todo esto dama varones siempre lleno el gimnasio y no hacen de dama solamente solamente varones hace un tiempo hace un tiempo se hizo patagónico dama también pero después se fue dejando ya en el colegio no tuvo selecciones mujeres y ahora recién estamos comenzando con un proceso de chiquititos primero, segundo, básico que ahí ya se están integrando más niñas y ojalá quién sabe quizás más adelante se pueda retomar eso y por último será a nivel local invitar 3-4 equipos y meterlo entre medio porque le da otro club la dama no, no y también para la verdad que siempre en esto de la igualdad de género siempre dicen puros campeonatos de varón en todos los deportes y no de dama entonces se van mezclando pero lo tienen presente el tema mira, yo no sé pero yo lo felicito porque tal como dijimos estábamos conversando afuera cierto hay algunos eventos deportivos escolares que se han mantenido en el tiempo pero son muy pocos muy pocos estábamos recordando incluso ya lo vamos a averiguar después uno me acordé yo que era el fusel del Insuco pero dice que no sé si ha tenido continuidad en estos últimos años me parece que no parece que ya desde el año pasado después que se fue Bernardo Vera Didier Segovia por ahí de Cayo sobre todo cuando se fue estaba acordando de ese deporte sí y en este caso del basquio ustedes se han mantenido en el tiempo bueno ya 17 años de hecho bueno conversábamos con un par de entrenadores algunos de nosotros alcanzamos a jugar por nuestros colegios también en el patagónico el caso del del Chelo Gamondes que jugaba por liceo ya bueno yo jugué por San José igual el patagónico el caso de del que estaba antes en el colegio que era Fran El Coro también que de hecho como anécdota él fue el primer goleador que tuvo el patagónico mire mire de la primera versión como se van sabiendo uno aprendiendo también claro o sea tienen parte de la historia de la juventud del básquetbol magallánico que el día también es adulto y está practicando y otro ya que se sabe 17 años pasan volando están incluso algunos en señas a lo mejor claro sí 18 17 85 claro pasan los años no sé si tú tienes alguna consulta porque vamos redondeando ya los últimos 5 minutos alguna de todas maneras que lo que como estos equipos para este año van a andar como el año pasado quieren mejorar que sea que han conversado la interna entre ustedes bueno nuestro grupo es bien peleado bien parejo pero nos tenemos confianza entrenamos todas las vacaciones seguido y yo creo que vamos a clasificar aunque sea por lo menos y algunos nombres de algunos compañeros puede que se acuerden rápido no sé a Francisco Letelier Ignacio Coloma Benjamín Miller a Gonzalo Quiente el cual es nuestro refuerzo ¿de qué colegio? de Luis Alberto Barrera de Luis Alberto Barrera y Gonzalo es uno de los chicos que está invitado por Carlos Naranjo a entrenar por la selección mayor mayor que es la que viene para los próximos uno de los niños juveniles que está invitado a entrenar con ellos ¿quién más está? porque hemos ido como con 7 o 8 jugadores ¿te acuerdas alguno más? Ignacio Coloma bueno los chicos que le nombré el Benjamín Miller Vicente Lara más los chicos del sub-14 que igual este año nos integramos que este año estuvimos disputando la final comunal lamentablemente perdimos contra el Charles Darwin pero estuvimos ahí así que no tenemos un buen grupo y tenemos para rato perfecto no soplan adentro cierto de que de todas maneras para ser justo hay un campeonato del Liceo María Betty de Fusal que se ha conservado en el tiempo este último año entonces hay que destacarlo hay que proyectarlo hay que aplaudir todos los liceos generalmente uno o dos profesores porque lo que hace acá en Miguel de Cervantes como el otro liceo tiene todo un grupo humano detrás profesores apoderados alumnos que colaboran en esto y no todos colaboran en el sentido en la organización directamente ex alumnos igual tenemos el apoyo mucho ex alumnos que nos viene que se ofrece voluntariamente para venir a apoyarnos una comisión de alumnos igual que ayuda a organizar el campeonato a hallar las estadísticas los puntos claro esto también alguna coordinación con su centro de alumnos no 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 como le digo el profesor Claudio Andrade quien lleva la batuta del campeonato y él tiene su comisión hecha solamente por alumnos el profe González todavía está con usted o no Marcelo sí ahí está le mandamos un saludo al pariente le decimos pariente González no decimos así porque vivimos juntos allá en el barrio y si hay varios profes conocidos a los cuales le saluda porque como fui apoderado de ahí un grato recuerdo y desearle yo creo bueno la mejor de la suerte en este campeonato que justamente tiene un nombre muy especial que es de La Paz y todo lo que hemos de esportista a veces dentro de la cancha nos cuesta mantener la calma hay un deporte de roces de repente intercambio de opinión empujones y me recuerdo que inmediatamente ustedes recuerdan cuidado es de La Paz es que tuve en algunos campeonatos y en algunas finales de ese tipo o sea que obviamente con el ímpetu que se juega se olvida todo la cancha el objetivo pero siempre han terminado bien sus campeonatos así que felicitarlos por eso a usted y a toda la familia por Cervantina como usted se denomina muchas gracias yo creo que eso es lo principal no debemos olvidar que esto es un campeonato escolar que es un campeonato de integración que por sobre lo deportivo acá importa la parte valórica que prime la amistad que prime la buena convivencia entre los equipos y entre los entrenadores y entre el público que vaya a presenciar el espectáculo claro las barras hay que de repente no se apasionen que se comporten oye Blanco y también para ir cerrando ya este dentro de toda esta actividad portilla donde hay muchos entrenamientos hay también un espacio de recreación alguna fiestecita algún coste de clausura o no bueno siempre todos los años después del Patagónico hay su fiesta correspondiente me parece por eso yo me acordaba algo de eso para celebrar o para pasar las penas a las alumnas de Cervantes o están invitadas a las alumnas de Cervantes y de todos los colegios le hago la invitación que vaya me vengo enterando me vengo enterando se acaba de enterar tu profe que ustedes tenían vamos a hacer régimen de concentración hasta el último día hasta el último día hay que invitarlo no al profe sí no lo habían dejado afuera esa es una pregunta que no debería verte no pero bueno es que me acordé de que siempre había algo al final por ahí porque incluso cuando me dijo colaboraba decía colaboraba para después ir a las fiestas eso es lo más importante lo más importante de todo esto lo que es la integración y convivencia muchos pololeos salen ahí algunos pololeos oye bueno agradecido de verdad Siento Francisco de la visita de ustedes ha sido muy ameno porque este deporte del básquetbol tal cual lo decía de Macío ha salido grande basquetbolista de la región de Magallanes que todavía están incluso algunos en el profesionalismo en la selección chilena desde muchos desde siempre y la verdad es de que incluso estamos muy contentos nosotros que nos toca ser comunicadores deportivos de que el básquetbol está muy parejo este año y está volviendo a la gente al gimnasio también de la cooperación deportiva pero a un punto nos bromeamos de que se definen la última hora los partidos y eso le hace bien al deporte y al básquetbol en especial y usted con esto a que digamos semillero que son los juveniles también se proyecte así que agradecerle su presencia y que les vaya muy bien gracias a ustedes por la invitación y dejar también a la gente invitada que vaya a presenciar buen básquet de nivel mañana comenzamos como les dije a las 10 de la mañana hasta que hora termina como para ir a cubrir nosotros mañana va a ser de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde más o menos la jornada de la mañana después nos saltamos al acto que comienza a las 7 y cuarto y de ahí partido inaugural que vendría siendo 8 y medio y ahí termina la fase de grupos si eso es la confederación la confederación y ojo que la final es el sábado luego podemos dar algún despacho el sábado que horas comienzan el sábado comenzamos desde las 8 y media con las semifinales ya no esa hora no podemos ir imposible de la mañana no 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 ya semifinales de ahí tenemos unos encuentros también de exhibición de los chiquititos está bien eso es importantísimo y de ahí desde las 2 y media comienzan a jugarse desde el séptimo lugar los partidos hasta la final ustedes calculan que puede ser como a las 6 la final la final debería estar jugándose a las 6 y cuarto más o menos no que a lo mejor si se está transmitiendo algo podemos hacer despachos despachar como colaborar también en la difusión que ya lo estamos haciendo el día de hoy bueno Francisco se nos fue volando el tiempo como siempre compañero de curso de de Bárbara igual Miguel también de Bárbara y Miguel de la misma generación la misma pregunta es cierto que ustedes fueron los mejores de la universidad la mejor generación de la universidad generación o cosilla generación bien pues agradecido y ojalá que le vaya bien este año Cervantes y vamos a estar viéndolo en el gimnasio muchas gracias Antonio Abranco buenas noches gracias por estar aquí con nosotros Francisco bueno si vamos a dar cuenta de quien nos acompañaron hoy día que hace posible esta transmisión de estudio Casa Cuevas Ferretería Afgal Carnes Natales Reca Sur y Inacap nos ayudan a llevar adelante este programa así que por mi parte muchas gracias y buenas noches buenas noches chau chau nos vemos el miércoles subsiguiente chau chau chau